Llega De nuevo De nuevo, pero esta vez No, no tuvo sentido la muerte porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mario? Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Hoy voy a jugar niveles de Speedruns Así que empecemos Bueno chicos, he escogido unos niveles Así que voy a partir desde el más fácil Que es este que tiene casi un 8% Vamos a darle a jugar Algo así para calentar los músculos de los dedos Para que Mario empiece a correr A ver Perfecto, bien Bien, bien, bien Uy, había que mantener el botón ¿Cuánto lo había hecho? Oh rayos Creo que ya perdí Perdimos porque perdí la skin Vamos Y perdimos Ya, tengo que estar más atento No Son muchas cosas que pasan al mismo tiempo Así que A ver Vamos por acá Rayos, ya perdí la skin No sé si Perfecto Y entramos Acá quizás me den de nuevo la skin A ver No Es que ahí me choco Quizás no debo saltar tanto A ver Ingresamos Acá a la derecha ¿Qué pasó? Tengo que golpear abajo Está bueno, está bueno Me gusta este speedrun Espero que el speedrun no esté preciso A ver Y acá Esto es la parte Donde tengo que saltar arriba Rayos Es que no le atino el de arriba Cuando le pego el de arriba Voy a frenarme un poco Para poder golpear el de abajo No sé si se vuelve a activar otra Uh, alcanzé a caer Perfecto Ahí tenía que correr nomás Acá arriba Bien No, 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 no Rayos 6 segundos Creo que ya lo arruiné No llego No Esto hay que hacerlo perfecto Esto hay que hacerlo perfecto A ver Vamos para allá Perfecto Entramos Ah, ya me choqué También ahí en la tubería La pregunta es si Llegaré o no Sí, alcancé Perfecto Acá solamente corro Quedan 12 segundos A ver No te equivoques acá 9 segundos Y esta era la última parte Que hay que correr nomás Voy a saltar Sin equivocarte Pegamos ahí Ingresamos Y nivel superado Y no sé por qué había un checkpoint ahí Pero excelente nivel Oh Me encantan los speedruns Así que hay que hacer cosas Que no sea solo correr O triple salto nomás Digamos que hay que Hay que golpear cosas Para poder avanzar Así que toma tu Esquellita Jenny Y vamos al siguiente nivel Ahí está el banderín Bueno El siguiente nivel también es de Jenny Creo que está hecho en Mario World Se llama Escape from Ghost House O sea Escapa de la casa fantasma Tiene un 1.22% Está catalogado super experto Así que vamos A jugar esto Rayos Debo tomar la Y hacer Z, 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 Z No se te olvide Esto ya no es tan fácil Ah Y debo mantener El tema va a volar Son 50 segundos Son hartos segundos Esto ya está mucho más complicado Rayos Ya Ya comprendo 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 Vamos Mark Tú puedes La caseta Corre, corre, corre No, no tenía que volar tanto ¿Verdad? No tenía que volar tanto Porque Al final va a haber una sierra Lo sabía Lo sabía Que iba a haber una sierra Me fijé Porque había una parte De donde salía una flecha Para abajo Para agacharse Y Mario estaba pequeño Corre, corre, corre Mario Uh Que justo Esa parte Me refería Ah Obvia Ahora sí Ahora podemos avanzar Uy, dije ¿Qué pasó? Como que se quedó Acabado Debo saltar Más a la orilla Más a la orilla Perfecto Y ahora podemos avanzar Vamos Acá Spin Perfecto No Falto uno Eso es porque Salté muy Muy en la orilla Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Ingresamos Uy, no sé Lo que viene Tengo que rebotar Si no reboto No llego Oh, que buena Que buena Está muy bueno el nivel Está muy bueno el nivel Me gusta Bien Uno Dos Me da miedo Como cuando Mario Queda así entre medio De los fantasma Porque Bueno Me salvé De pura suerte A ver Vamos acá Vamos Z Dos Tres Cuatro Creo que lo hice Perfecto Sí Estamos acá 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 El spin Perfecto Tenemos una llave Bien Vamos Perfecto No se veía nada No se veía nada Estrella Vamos Entramos Once segundos No Me choqué Falta una parte Falta una parte Ingresamos acá Cinco segundos Y superado Que buena Ahí sale un Buu De fantasma Que buena Fantástico nivel Oh Están muy buenos Estos niveles Aunque no está 100% preciso Porque me sobraron Como cinco segundos Y había chocado En algunas partes Está muy bueno Jenny Hace niveles espectaculares Lo voy a seguir Ahí está el banderín Y ahí está el corazón De favorito Para poder jugar Otro de sus niveles Más adelante Bueno El siguiente nivel Es de un canadiense Se llama Cowboy Beetlebop Disculpen por mi inglés Ahí dice Speedrun Tiene un 1.01% Así que Si lo paso rápido Vamos a arruinar Ese porcentaje Y dejarlo más alto Vamos 20 segundos Wow Partimos Cayendo Ya Debo lanzarlo Debo lanzarlo No me han fijado Que estaba como oscuro Y no se veía Ahí en la plantita Por acá Rayo No llegué Wow No sé si debo matar El de arriba Este speedrun Parte fuerte Es que no No llego Debo saltar Un poco antes A ver Vamos Ahí llegué Debo saltar A alto Rayos Es que En los speedrun Son muy Mucho prueba Y error Acá salto Salto Saltas Ahí no salto Alto Tengo que dejarme Caer nomás Y creo que Está preciso Porque hay gente Que muere En esa espina A ver Vamos Llegué Sulta No Tenía que saltar Más alto No sé por qué Que solta Con que salió Raro Ese salta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto Perfecto No Ese es el que Yo le digo Que está muy Preciso Tengo que Saltarlo A la orillita Vamos Ahí Wow Ese sí Es un salto Preciso Ya 12 segundos Uff Vamos Bien Uff No sé si Debo saltar Justo en el Bloque O en la orillita Pero ya Vamos tomando Ritmo del nivel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También se murió El caparazón Debo lanzarlo Antes de que El caparazón Caiga A ver Lancé Los dos Pows Muy De golpe Me gusta Este Speedrun Vamos No mantuve El botón Vamos Ahora Salte Yo creo que Ahora se lo habría logrado Acá Vamos Rayos Pensé que me tenía que volver Tengo que seguir Nomás A ver Vamos Ahora estoy Soltando bien El botón Ay Esa Esa Orillita Está muy precisa Digamos No es complicado Si no es que La presión De la música Y todo eso Te hace equivocarte Vamos Pensé que Salto olímpico Pensé que no iba a llegar Ahí Vamos No 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 Es un salto pequeño Rayos Vamos 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 acá Ahora sí Vamos Mark Tú puedes Salta acá Bien Perfecto Lo hice bien A ver Vamos a terminar el nivel Me había asustado Me había asustado Dije Ya veía que no lo pasaba Pero excelente nivel Me encantó este Este está super Uy Casi récord Yo creo que récords Son de esos récords perfectos Porque miren Estoy a nada Ya pero Vamos al último nivel De hoy Y ahí está el banderín Excelente nivel De este canadiense Bueno Este último nivel Es uno De Italiano Ay Mark Que no sabes De cultura general Ray de Charles Según Bookmark Era un Mario Un speedrun Y sale el caparazón Yo creo que vamos a tener Que hacer muchas cosas A ver Intense speedrun Si sale Y no había leído el título A ver Wow No debo correr Ya esto ya Ya cambia Esto ya es diferente Acá me quedo quieto A ver LOL Tengo que correr Y saltar Que ingenioso A ver Ya esto es diferente A ver Me tiro hacia atrás Lo saco las flechas Corres Uah No Está bueno Vamos LOL Ya está Está subiendo La dificultad Poco a poco Esto Acá viene el primero Acá viene Estos Para toda velocidad Salta máximo Uy Salto medio Cuidado 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 No hay checkpoint Todo de nuevo Todo de velocidad Salto medio Ingresa Uf Y acá Y acá No tomo la velocidad suficiente No tomo la velocidad suficiente Significa que debo ponerme hacia adelante Nooo Por intentar adelantarme Por intentar adelantarme Llega De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Pero esta vez No tuvo sentido La muerte Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mario? Llega Salto medio Y acá Salto abajo Ya Perfecto No te equivoques Acá Mark Vamos Uy Acá recuerda saltar antes Ahí Ay Ay Que salto Demasiado tarde Estoy tomando las monedas Estoy tomando las monedas Las monedas deberían estar Destruidas un poco antes Para hacer bien el salto Por lo que me fijo Están justos Me salvé Por suerte me salvé Por acá esto Frené justo Acá Uy 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 Debo saltar un poco O irme hacia atrás Ay Vamos Mámar Tú puedes Salto abajo Perfecto Ingresamos Uh Acá frenas un poco Perfecto Acá no se te olvide de saltar Acá tampoco Acá Hacia atrás Hacia atrás Quédate acá Quédate acá No sé lo que pasa Un nivel superado Uh Pensé que iba a haber Una tercera fase Pero la tercera fase Era la parte de fuego Que por suerte Solamente me tenía que quedar atrás Porque si estaba delante Lo más seguro que iba a morir Y soy el nuevo récord Estrellita No habían fijado en la parte del Bowser Yo nomás llegué Subí y le lancé el Pou Oh pero que buen nivel Es muy diferente a todos los tipos de speedrun que he jugado Está muy bueno Me gustó Excelente Jan Batman El banderín Y soy el récord Bueno nada más gente Espero que les haya gustado Este video de Super Mario Maker Jugando niveles de speedrun No son todos Súper expertos Porque el primero fue difícil Está catalogado como difícil Pero se veía bastante interesante Así que espero que les haya gustado Estos niveles Gente recuerda Dele like Suscríbanse Compartan con sus amigos Y nos vemos en un próximo video Para el canal Un saludito a todos gente Adiós Música